Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Que el Señor te bendiga, que esté contigo, que hoy abra tu corazón y tus oídos a su palabra y que te llene de alegría. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en él la mirada le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. ¿Qué quiero en este año nuevo? ¿Cuáles son mis propósitos? He encontrado personas que han perdido la ilusión y con el pretexto de que otros años no han cumplido los propósitos, ahora prefieren no hacer ninguno para no sentirse frustrados. Pero no hay peor solución frente a un problema que no hacer nada. El pesimismo no puede ser de buen espíritu. Las dos lecturas de este día nos proponen actitudes valientes para enfrentar los problemas. Se reconocen las dificultades, pero se tiene la suficiente fuerza para salir adelante. La carta de San Juan no tiene nada de pesimista. Es cierto que reconoce que la injusticia y la mentira están presentes en el mundo, pero también establece muy claro que quien es de Dios no puede vivir en la injusticia. Quien es de Dios luchará por la verdad. Todo el que ha nacido de Dios lleva en su interior ese germen, esa vida interior que lo impulsará a buscar la verdad. Por su parte, el pasaje evangélico nos pone en marcha y búsqueda, en actitud de camino que nos lleva a encontrarnos personalmente con Jesús. El bautista lo señala como el cordero, pero no un cordero que quede en la lejanía de la historia o de los ritos, que ya implicaría una muy buena reflexión. El cordero que ahora se hace presente y que ahorita mismo nos libra del pecado, nos purifica y nos da nueva vida. El texto nos provoca para que, igual que aquellos primeros discípulos, vayamos y permanezcamos con él. Sería una actitud muy enriquecedora que al inicio de este año nos propusiéramos vivirlo en compañía de Jesús, poniendo ante sus ojos todas nuestras tareas, sueños e ilusiones. Sería un gran propósito acercarnos al Señor, vivir con él, compartir nuestras cuatro cosas y descubrir cómo vive en cada momento. Ojalá que cada día nosotros podríamos decir lo mismo que los apóstoles hemos descubierto al Mesías y continuar en una constante e inquieta búsqueda de su presencia en medio de nosotros. Vivir en la casa del Señor, estar con él, cuando estamos con los demás, cuando compartimos la vida, cuando nos alegramos, cuando luchamos y cuando bajamos los brazos. Hemos descubierto al Mesías en cada instante, en cada rostro, en cada circunstancia.